Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella, mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja, el dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla, no, no sé quién de los dos será quien se pueda rendir al fin y que corra la historia sin rancor, no sé, no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. Yo lo podría resolver, pero es que es de los dos este problema, no sé quién de los dos dirá perdón para arrancarnos esta pena, no, no, no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin rancor, no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor, nuestro amor. Triste sin ella estoy y me mata el dolor y no quiero, no, no quiero llorar, no, no, no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor, quién de los dos será, no lo sé. Señor, estoy pensando en ella, pensando qué hará, siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor y darle mi amor, siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor y darle mi amor. Siempre estoy pensando en ella, siempre. Emanuel La Voz, tu canal, Shalom Adonai. Emanuel La Voz 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 Emanuel La Voz